No sé, como que estos últimos meses conseguí varias figuras de la WWE. Yo chavos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Yo como siempre me encuentro bastante bien, bastante feliz, bastante apurado, pero todo genial al estar aquí con ustedes. Si es chavos, tiempos difíciles, tiempos de COVID, tiempos de quedarse en casa, pues bastante complicado el asunto. Pero chavos, esta pandemia, este virus, no fue impedimento para que nosotros siguiéramos comprando figuras padrina. Por alguna extraña razón, las figuras no dejaron de venderse, seguimos comprando y bueno, pues seguimos comprando. En mi caso, me atrevo a decir que con esta pandemia, compré más figuras de la WWE, cambié como que del bootleg a las figuras de la WWE de Jax Pacific padrinonas. Pero bueno, siempre lo he dicho, sea la figura que sea, mientras sea de lucha libre, ¿por qué no coleccionar? Pero bueno chavos, yo hace aproximadamente un año les hice un video mostrándoles mi colección de figuras de la WWE. Que bueno, hace un año no tenía tantas figuras como ahora, digo, no es que tenga así como que guau. Yo hace un año que realicé dicho video, no tenía ni idea de lo que, bueno, venía para mí tiempo después. No recuerdo si en ese video les mencioné, si iba a hacer más videos mostrándoles mi colección, dependiendo, pues como vaya avanzando mi colección. Por si lo dije, por si no lo dije, no es mala idea, estaría bastante chido hacer videos, no sé, anuales. Mostrando cómo va avanzando mi colección, qué figuras tengo, qué figuras ya no tengo. Y bueno, pues aquí está una segunda parte de mi colección de figuras de la WWE. Chequen nada más, si son bastantes figuras las que recolecté, pues este año. Bueno, chavos, pues ahí están, ahí las tienen. Estas figuras las conseguí en, pues lo que va de este año, o el año que pasó después de mi primer video mostrándoles mi colección de la WWE. Ahí las tienen, aparentemente, si no conté mal, son 19 figuras que conseguí. Figuras de Jax Pacific, tanto deluxe como, no sé, básicas. De hecho, en su mayoría son figuras de Jax Pacific, porque bueno, Jax Pacific forever, ¿verdad? Y por el lado de Mattel, muy pocas figuras, solo tengo 5, a Roman Reigns, a Rey Mysterio, a Kane, a Kane y al Big Show de este lado. Ah, caray, ¿dónde está? Eh, 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 Big Show. Ustedes han sido testigos de cómo he recolectado estas figuras. He tenido la fortuna de encontrar figuras de Jax Pacific en su paquete, hemos hecho los unboxings, como por ejemplo la figura de Triple H deluxe, cómo me encantó esa figura y encontrar la nueva me fue bastante bien. De igual manera, he encontrado figuras sueltas a muy buen precio en algunos tianguis, como lo fue Boogeyman, Shawn Michaels, este, Edge, que está a este lado. Como podrán ver, solo se trata de mis luchadores favoritos. Ya saben, ya lo he mencionado antes, no me gusta comprar figuras nada más porque, porque sí. Podría decirles qué figura me gusta más de estas que he comprado recientemente, pero está bastante difícil, en verdad todas me gustan, por algo están aquí. Por ejemplo, chequen nada más, el Boogeyman bastante padrino, que fue de las figuras más recientes que he comprado. Otro lado tengo esta figura de Edge, chequen nada más, figura bastante padrino, el próximo campeón de la WWE. Estas dos figuras las compré en un mercadito, en un tianguis, de hecho el Boogeyman lo documenté para ustedes, en verdad me fui súper rayado. Por parte de figuras empaquetadas, pues bueno, ya lo saben, tenemos a Triple H, Rey Misterio Deluxe de este lado, este es CM Punk, que como me encantó, lo encontré en su paquete, está en el unboxing en el canal. Aquí me voy a contradecir un poco, no soy tan fan de CM Punk, pero se aprecia su trabajo y bueno, encontrar esta figura en su paquete, pues bueno, no lo dejé pasar, vean. Prácticamente estas figuras las conseguí, pues hace medio año, finales del 2020 y lo que va del 2021, pero bueno, creo que me ha ido bastante bien. Por ejemplo, esta joyita Triple H Deluxe que encontré en su paquete, bastante padrino, vean nada más ese brillo de que esta figura así, pues está chida. Rey Misterio de este lado, por ejemplo, que lo encontré también en su paquete, en verdad me rayé bastante, desde niño siempre quise una figura de Jax Pacific de Rey Misterio nueva y bueno, pues muchos años después consigo una, no voy a decir cuántos, pero sí, sí, sí espere mucho tiempo. Actualmente es bastante complicado encontrar figuras de Jax Pacific en su paquete y si las llegas a encontrar, pues están bastante altas de precio. En mi caso, no sé qué sucedió, no sé por qué tuve esa suerte de encontrar figuras nuevas de Jax Pacific a un precio bastante accesible. Podría decir que por parte de Jax Pacific me ha ido bien, he encontrado muy, muy buenas figuras, a ver qué pasa este año que voy a empezar a contar a partir de este video. En definitiva, me gustan mucho más las figuras de Jax Pacific, pero las figuras de Mattel también están bastante padrinas, pero siento que hay un mega desastre con estas figuras en tanto a precios, modelos y todo ese asunto. Que nada más, de este lado tengo las figuras que he conseguido de Jax Pacific estos últimos meses y de este lado, pues las pocas figuras que tengo de Mattel. Por parte de Mattel, solo tengo a Roman Reigns, a Big Show, a Kane, a Kane, a Batista y un Rey Misterio básico y es todo lo que he encontrado porque vuelvo a repetir, los precios se me hacen bastante exagerados para el tipo de muñecas que son. Pero bueno, no por esto dejan de estar padrinas las figuras de Mattel, ya que bueno, a este Big Show lo encontré en un Tianguis, a Kane también, a Rey Misterio también. En su empaque, nuevecitas de paquete, Roman Reigns y Kane. Entonces, vamos a ver qué sale el próximo año con esta recolección de figuras de la WWE. Así que bueno, chavos, ahí la tienen, mi colección actualizada en pleno 2021. No sé qué figura decirles que sea mi favorita. Podría decirles que la figura que más me gusta de esta pequeña colección es este Triple H, cómo me encantó, en verdad solo le falta su mazo para que se vea barba. Otra figura que me gustó bastante es esta Triple H, chequé nada más con su playera de DX, cómo me encantó esta figura, la figura del Boogeyman, la figura de Kane, esta figura del Undertaker también me encantó, la compré en una convención, me acuerdo, bueno, en un festival que fui con el Capitán Manza. O por ejemplo, este John Cena que encontré en su paquete con todo y su cinturón, chequé nada más, bastante padrino ese cinturón. La figura, pues, no sé, me gustó bastante, pero siento que algo le falta. Como ya lo mencioné, está la figura de Edge, la figura de Matt Hardy, otra joya también que me encontré hace poco, este Shawn Michaels Deluxe, en verdad, no sé, es un súper tesoro. Vuelvo a repetir, chavos, todas las figuras como tal me gustan, por algo están aquí. Es una colección reducida, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Soy bastante selecto con mis figuras. En tanto a mis figuras que tengo de Mattel, mis pocas figuras, seis figuras para ser exactos, todas me gustan. Por ejemplo, chequé nada más, este Rey Misterio básico con su pantalón 619 que dice Raul, la máscara también. O sea, me gustó mucho este Rey Misterio. Big Show clásico también me encantó, con su clásico equipo en color negro. Por ejemplo, estas dos super figuras de Kane, chequé nada más, dos diferentes épocas de luchador. Kane Elite con su máscara y Kane básico sin máscara. Me gustaría tener una pequeña colección de Kane, ya que es mi luchador favorito, actualmente introducido al Salón de la Fama, pero bueno, ¿quién sabe qué venga después? ¿Quién sabe qué figuras nos encontramos? ¿Quién quita regreso al bootleg? No sabe. Y por si me lo preguntan, mi figura más reciente de un luchador reciente, actual campeón, pues bueno, aquí está esta figura de Roman Reigns Elite, chequen nada más, ese campeonato bastante chido con toda su presencia. Lo sé, chavos, lo sé, son pocas figuras para haber coleccionado en un año, pero bueno, soy bastante selecto con lo que como. Bueno, pues ahí la tienen, mi colección actualizada en pleno año 2021, figuras padrinas. Son solo 19 figuras, pero son 19 figuras que me gustaron bastante. A partir de este video, no sé qué figuras me vaya a encontrar, no sé qué vaya a pasar después, cuando vaya nuevamente de cacería, espero encontrar también figuras padrinonas. Pero bueno, chavos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado, espero se hayan entretenido. Si les gustó el video, háganmelo saber con un like y déjenme aquí abajo en los comentarios qué figura les gustó más de estas 19 figuras. Suscríbanse, chavos, es totalmente gratis, no se les cobra nada y así. Si quieren ver las figuras más de cerca, aquí abajo están mis redes sociales, ahí subo fotos de las figuras, igual podemos platicar, echar el chisme, echar el cotorreo. Me despido, chavos, espero poder verlos muy pronto con un video más de mucha más lucha libre. Bye. Chau.